La humanidad necesita urgentemente reducir la emisión de gases de efecto invernadero para evitar una catástrofe mundial. Para ello, requerimos reducir la dependencia de combustibles fósiles como el gas y el petróleo y producir un mayor volumen de minerales que apoyen la transición energética. Uno de estos minerales es el litio. Aunque no lo podemos ver a simple vista, es un elemento clave en las baterías que usamos día a día y en los autos eléctricos a través del almacenamiento de fuentes de energía intermitentes. Su creciente uso ha hecho que su demanda también aumente, causando así una verdadera carrera por incrementar la producción a nivel global y en América Latina y el Caribe. Entre 2020 y 2030, la demanda de minerales críticos para la transición se multiplicará por 4 o por 6 y los ingresos de su minería se estiman en más de 50.000 millones de dólares. Esto es una gran oportunidad para América Latina y el Caribe, región que tiene más de 50% de los recursos conocidos de litio, concentrados en el Triángulo del Litio, conformado por Bolivia, Argentina y Chile. ¿Cómo avanza la región para lograr esto? Argentina ha impulsado el desarrollo de la industria del litio en sus provincias. Bolivia, por su parte, estableció una política nacional para su industrialización. Y en Chile, el público y el privado colaboran para la operación mediante contratos especiales. Estos ejemplos demuestran que hay oportunidad de construir políticas públicas que nos permitan atraer inversión e impulsar la innovación y la colaboración para incentivar la industria de este material. América Latina y el Caribe puede convertirse en un jugador clave en el mercado global de minerales críticos para la transición. Si quieres conocer más, visite el enlace en nuestra biografía. Gracias. Gracias.